King Brandy Records You already know's time El mismo Jaini send a mic You already know's time Cantándole a todos los chacal Rodando tiempo es cuando es rondo Con la glopeta y los tambores son redondos Con carlemo y music se la monto You already know tenemos todo el flow yo Rodando tiempo es cuando es rondo Con la glopeta y los tambores son redondos Con carlemo y music se la monto You already know tenemos todo el flow yo Estoy chill, motrocio, maquinando aquí sentao Mientras todos mis enemigos tienen miedo y tan chorreao Andan encerrao, en su chantia encaletao No quieren sentir el plomo, no quieren quedar cuereao Manean enterrao, con su boca lo han matao Historias son cinta porque nunca han disparao Poco de pulto se que son cartón prezao No me vengan con historias, di que manos tan asesinao 7, 8, 15, 16 meses Fueron los que el boy metió cuando borró al men Porque el boy menosprecio al men Mo y le metió con una emita un hueso en el pecho al men Te digo que ese pusilo han lloro Pero a mi me vale verga porque estoy bien motrocio Un gran consejo, quiero darle a todos los pelados Vivo que te juego de las balas, no reloj Quieren matame eso ya lo se, va varios lo metemo en el closet Lo explotamo despues de la doce, lo matamo y si me preguntan yo no se Le damos kill a la perra, fuerza que al dinero se aferra, que siempre le montemo una de tanterra Hablan bullshit y a los dias ellos se encierran No se a los que no me conocen, hay madafuck que todo bien mientras que a los mio no lo toque No hagas que el detonador siempre se coloque y siempre se coloque Yo no pierdo mes time, yo estoy bien rila, yo estoy bien rila Yo no pierdo mes time, yo estoy bien rila Se prendió en el parking a azotea, estaba con el Yaini, por allá le buena Por así diseñé, renta fumadera, DJ pon la pelna que quiero someterla Se prendió en el parking a azotea, estaba con el Yaini, por allá le buena Por así diseñé, renta fumadera, DJ pon la pelna que quiero someterla Mata, mata a los Jason Que la siesta te prenda con esto Pa' que venga, tengo pena pa' regreto Que la vetea, que es pleno Y en la movie se acabó Cometiste un error Se cayó Click, click En lo que dice el monstruo King Bandi Records You already know it's time My music and the mind Que dice Kalev Face is night You already know it's time, baby You already know it's time Monster producer J.R. King Bandi Records You already know it's time Que dice Joseph Esto fue unión y inclusión You already know it's time El mismo Jaini senda muy Que es pleno Que lo que dice el Pima Que lo que dice ese Kalev Sack You already know it's time El mismo Jaini senda muy Ay, siempre te coloque Y que se que tú enres fue Que Esa es mi Suicida 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 Gracias.